Cientos de personas, entre niños y adultos, convivieron con los candidatos al Senado de la República por el partido Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Benjamín Padilla Valera, en la explanada de la Colonia Betel y Valle de Nayarit de Tepic. En dicho lugar, también estuvo la candidata a diputada federal por Nueva Alianza, Guillermina García, quien junto con sus compañeros de partido, realizaron actividades y concursos divertidos con los niños asistentes, quienes intervinieron en juegos y concursos y recibieron algunos premios como dulces y pelotas. El candidato Benjamín Padilla afirmó que en estos momentos tan difíciles para el país, en general se necesitan políticos de carrera y no políticos a la carrera. Esto luego de escuchar, junto a Cora Cecilia, las peticiones y necesidades de la ciudadanía. La candidata al Senado de la República por Nueva Alianza comentó que no solamente la Colonia Betel y Valle de Nayarit tienen carencias de servicios públicos básicos, son cientos de colonias y ciudadanos los que tienen las necesidades, por lo que es necesario que haya más trabajo de gestión ante las autoridades municipales. El festejo por el Día del Niño en la Colonia Betel concluyó con la entrega de dulces a los pequeños. De ahí la candidata del Senado de Nueva Alianza se dirigió a realizar, como todos los sábados, un divertido recorrido en bicicleta con simpatizantes en la Colonia El Rodeo, en donde minutos antes convivió con los presentes en la plaza de dicho lugar. ¡Gracias!